Yo llego a García García en un encuentro con Carlos Vamela que nos hace a modo de casamentera Antonio Resides. ¡Que estamos otra vez García! Siempre que veía a un señor con un cartelito que ponía un nombre, siempre yo pensaba, bueno, y si hay dos iguales. Javier García, yo. Javier García, soy yo. Que me plantea una comedia que se desarrolla entre aviones y aeropuertos. Sube un escalón el nivel habitual de la comedia española. Hay muchos aviones reales, pero sí, hay una parte que son de trabajos de centros digitales. Yo nunca había estado en un rodaje cinematográfico y lo primero que me sorprendió es la seriedad, la disciplina y la profesionalidad. Me di cuenta que fabricar una película y construir un edificio, pues son procesos relativamente parecidos. Lo que buscábamos ahí era que García García tuviera un casting estelar. García García va a ser la gran película del año. Auténtico entertainment. Nos vamos a partir de risa. García y García. 27 de agosto solo en cines. Esperemos repetir.